El teléfono del doctor Juan Carlos Zamamé Pérez Vargas ha colapsado en los últimos días. ¿Por qué? Porque él es oncólogo y todos sus pacientes, así como usted y yo, tenemos muchas dudas respecto y temor respecto a lo que está pasando. Los pacientes oncológicos, por supuesto que al ver su sistema inmunodepresivo más debilitado, se preocupan. Además, hay un problema, las citas se han anulado y entonces las quimios quedan postergadas. No solamente eso, hay una serie de preguntas y respuestas que va a compartir con nosotros el doctor Zamamé para todas aquellas personas que están preocupadas por algún familiar o están pasando por un tratamiento contra el cáncer. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Abel, Pamela, encantado de poder estar aquí con ustedes y como tú dices, creo que es ahora el momento para poder conversar y llegar a todos los pacientes oncológicos y darles un mensaje de tranquilidad dentro de la situación que estamos viviendo. ¿Todo paciente oncológico está en mayor riesgo de contraer coronavirus? En general, cualquier paciente con una enfermedad crónica, entre ellos el cáncer. Sobre todo en lo que tenemos de literatura científica que está saliendo ahora, digamos, sobre la marcha, hablan más de pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabetes, pero también sobre preexistencias de enfermedades a nivel pulmonar y también enfermedad de cáncer o enfermedad oncológica. ¿Cualquier tipo de cáncer o algún cáncer en específico es mucho más vulnerable? ¿Cáncer de mama, por ejemplo? En general, en cualquier paciente oncológico. Lo que pasa es que las cifras que tenemos son de publicaciones recientes que hay en China. En alguna publicación hablan de algunos pacientes que tienen cáncer de pulmón y se puede entender porque este virus se aloja principalmente en vías respiratorias, ¿no? Pero digamos que todavía no tenemos cifras y son cifras orientales, son cifras chinas. No tenemos todavía cifras publicadas aún en población occidental. ¿Cuál es la pregunta o la preocupación más frecuente de los pacientes en estos momentos? Ahora mismo es, doctor, estoy en tratamiento, no tengo cita o la han restringido de la cita o me han reprogramado de la cita. Necesito tomar el tratamiento y ese es un mensaje importante porque dentro de tratamientos oncológicos tenemos la quimioterapia, la radioterapia, hormonoterapia y terapia biológica. Entonces el mensaje es quimioterapia, que es lo más común. Pacientes con quimioterapia tienen que consultarlo con su médico porque no todos los pacientes que están recibiendo quimioterapia la reciben por el mismo motivo. Algunos lo reciben con invención preoperatoria o de inducción que quizás pueden tener un poco más de importancia. Algunos lo reciben de consolidación después de una cirugía que quizás ellos pueden esperar, digamos, esos 15 días que nos ha dado el gobierno. Y algunos que sí tienen enfermedad metastásica, digamos, y que dependiendo del volumen de la enfermedad deberían recibir o no. O algunos tipos de cánceres que son mucho más, digamos, agresivos, ¿no? Linfomas, leucemias, ¿no? Pero insisto, eso se tiene que valorar cada caso. O sea, cada caso es bastante particular y el oncólogo tiene que determinar. Exactamente. Justamente por eso lo que se comenta y lo que se sugiere es que si tienes el teléfono o la forma de comunicarte con tu oncólogo, poder hacerlo para que él te pueda un poco orientar. En algunos hospitales lo que están haciendo es los pacientes, vamos, van, mejor dicho, y digamos el propio oncólogo hace un triaje y habla con el paciente y le dice si uno puede esperar o no. Otro tipo de pacientes, por ejemplo, son los que, cáncer de mama, como mencionabas, que tienen un tratamiento antihormonal, que son pastillas, y, doctor, mi receta de pastillas, que lo tienen que recibir, pues, diariamente. Ya, pero esa receta es a través de la cita. Y no hay citas. Correcto. Entonces ahí justamente ese es otro mensaje, que son una gran población de pacientes que también me dicen, ¿no? El tema de las pastillas, al menos por un par de semanas, que es lo que tenemos ahora blindado por el gobierno, no habría problemas por el momento. Ya después de superado dos, tres o cuatro semanas, tendríamos que ya ver la manera de poder y la logística para poder llegar a ellos y para poder discriminar, porque hay que entender una cosa, el paciente oncológico es un paciente, y sobre todo el que está en quimio, inmunosuprimido, que tiene los leucocitos o glóbulos blancos o las defensas, popularmente llamadas bajas. Entonces, si tú vas a un sales de casa y vas a un centro, sea por el transporte público, incluso llegas al hospital, tienes más posibilidades de echarte este famoso virus, y no este, sino cualquier otro. Entonces es medir costo-beneficio. Riesgo-beneficio, totalmente como tú dices. Entonces, el tema, Mabel, es de que a priori, y digamos en riesgo-beneficio, es preferible quedarte en casa a que poder salir, digamos, y que te puedas coger cualquier otra cosa. Y quimio, porque encima, sobre la quimio, vamos a generar alguna disminución de lo que son los glóbulos blancos. Entonces, vas a generar un paciente que está mucho más, digamos, sensible a toda esta situación. Si yo tengo un paciente oncológico en casa que puede esperar, ¿qué cuidados adicionales debería tener con él? Mira, en principio, lo que estamos en las medidas generales, ¿no? El lavado de manos, el no contacto físico del saludo, la distancia prudencial, como estamos teniendo nosotros ahora mismo, más o menos de un metro, metro y medio aproximadamente. Y si hay alguien enfermo en casa, que no necesariamente significa que tenga coronavirus, y lo usamos en cambio de estación, puede haber algún tipo de cuadro de refrío, gripal, pues tratar de estar un poco más alejado. ¿Dirías que es mejor que si tiene los recursos, que se aísle en su habitación? Podría ser, digamos, pero si usa quizás el paciente, no necesariamente el paciente mismo, sino un familiar que quizás tiene un problema respiratorio, la usa unas mascarillas de las simples, no había ningún problema. Y déjame hablar justamente, aquí tengo la mascarilla, la que nosotros proveemos, que es la N95, que es la que, digamos, nos ayuda a los que somos personales de salud, pero la mascarilla, ahora que estoy yendo justamente al hospital y voy por calles, la gente usa las mascarillas simples, que está bien, pero las usa mal, porque se las pone aquí abajo, las pone aquí arriba, o la he visto aquí. La mascarilla tiene que cubrir nariz y boca. Esto, y tiene que estar bien fija. Y esto es importantísimo poner en ropa, porque tiene que estar esto fijo, porque si no, no va a generar ningún tipo de protección. Para eso tiene este metal en la parte superior, que es para que lo ajustes. Correcto, ajustar o regular en función a cada anatomía. Entonces, eso es importante. Pero esta es la, insisto, esta es la de personal de salud. Las mascarillas sencillas y simples no tienen esta regulación. La idea es que están coberturas y lo que hacen es que el paciente que tiene algún tipo de enfermedad viral, respiratoria, no necesariamente el virus, esto de aquí va a permitir que no generes o minimizar la agenda de contagios, sobre todo si tienes en casa a un paciente que tiene un poco más de predisposición, como un paciente oncológico. ¿Y el paciente oncológico debería usar mascarilla? Si es que sale de domicilio, si es que, por ejemplo, hablas con tu oncólogo y te dice, tienes que recibir quimioterapia, yo de aquí tengo que irme a ver a dos pacientes que están con quimio. La necesitan. Entonces, ellos, si al salir del domicilio, deberían usar mascarilla simple. Y seguir con todos los cuidados que hemos dicho, lavado de manos y con tanto y todo lo demás. ¿Qué le podemos decir a las personas que viven de menores recursos, que viven en casas precarias y donde no hay posibilidad de aislamiento? En principio, que estén tranquilos también. Este virus no está en el aire. O sea, quieras o no, ya estamos en una fase 3 en la cual se ha perdido, digamos, el contacto, porque antes el diagnóstico, claro, era paciente con síndomas más contacto, de un paciente o de una persona que haya viajado o que haya estado en el lugar. O sea, perdido un poco, digamos, de que no es necesario tener, digamos, en ese sentido tanto temor. No es en el aire. Entonces, si cumplen las medidas adecuadas e idealmente tener disposición de agua corriente sería lo ideal. Es otro problema, ¿no? Es otro tema, ¿no? Pero nos podría ayudar en parte. Si no tienes agua corriente, al menos el lavado de manos frecuente. Ojo, frecuente no me refiero de 2, 3, o sea, hablamos de 10 veces al día, de 15 veces al día. O sea, hay que exagerar esto de aquí, ¿no? Para poder cuidarnos entre nosotros y evitar eso, ¿no? Y si hay algún tipo de duda o algún tipo de preocupación, porque tienes un paciente que tiene síntomas, acordamos que tenemos la línea del 113. Y también tenemos una página web, ¿no? Que es www.op.pe slash coronavirus, donde también te ponen el mismo fluxograma. O sea, no tienes que colapsar el 113. Son las mismas preguntas que te hacen en el 113, pero digital. En el 113, pero digital. Y es más, te permiten generar ahí una solicitud también. Entonces, podríamos descentralizar un poco y descargar. Sí, pero hay un pequeño problema porque hay mucha gente que en redes sociales se queja de que no le contestan el teléfono, porque probablemente también ha colapsado, ¿no? Y por eso mismo se tiene esa alternativa que el mismo gobierno lo está planteando, y me parece una idea bastante adecuada para poder descentralizar y evitar el colapso, ¿no? Porque también una de las llamadas es no solamente de pacientes oncológicos. Estoy seguro que todos los médicos ahora tenemos llamadas de familiares nuestros que no son pacientes oncológicos, y nos preguntan si es que son candidatos a realizarse la prueba o no. Entonces, en eso tenemos que estar también bien cuidadosos. La prueba por ahora la estamos realizando en pacientes altamente sospechosos. Porque inclusive sabemos de que este virus puede afectar a la población joven y no va a generar tantos síntomas. Y se puede asumir y entender de que inclusive en domicilios haya un paciente que tenga el virus, pero que sea joven, y a esa persona como no le va a generar muchos síntomas, no vamos a hacerle quizás el testeo en estos momentos. Una última pregunta. Vimos más temprano que hay una campaña para vacunar a los adultos mayores contra el neumococo. ¿Los pacientes oncológicos deberían también recibir esta vacuna? Muy buena pregunta, Mabel. En principio hay que preguntar, los vacunadores tienen que preguntar antes, si es que es un paciente que tiene cáncer y está en tratamiento. Si tú tienes un tratamiento oncológico activo, quimio, radioterapia, no debe ser vacunado. No se recomienda la vacunación, salvo que hayan pasado tres meses después de haber terminado la quimioterapia o seis meses de haber recibido un tratamiento dirigido o biológico que en algunos neoplasias lo reciben. Entonces, ojo con eso, no es vacunar a todos, que me parece una medida buena, pero tienen que preguntar. Cada caso es específico. Y obviamente teniendo las medidas de bioseguridad, ¿no? Lo ideal sería que después de cada paciente uno cambie de vestimenta o de eso, para poder evitar que uno mismo, el personal de salud que va de casa, pueda ser también de vector. Entonces tenemos que tener ciertamente algunos cuidados porque eso nos ha agarrado un poco en el aire a todos, pero dentro de todo hay que mantener las cosas con calma y serenidad. Doctor Samamé, muchísimas gracias por estar aquí, bastante didáctico, y esperamos que con eso también hayamos colaborado a que las familias y también los pacientes oncológicos pues tengan muchísima calma. 9 y 33, estos son...